Hola, ¿qué tal? Sino aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Master Duel y con la versión 1.1.1 del juego se vinieron muchísimas filtraciones aún más de lo que han mostrado en diferentes páginas así que mi plan va a ser dividir todas las filtraciones en tres videos diferentes esto es para que sea más digerible primero las cosas que van a ir saliendo poco a poco durante estas primeras semanas luego lo que creo que va a salir dentro de un mes y luego lo que va a ir saliendo durante un mes o incluso más lo que sí es que muchas de estas cosas creo que va a salir dentro de estos dos meses y mi teoría es que la siguiente actualización así de grande la 1.2, inferimos, va a ser hasta dentro de dos meses más o menos le calculo para el 4 de julio pero bueno, lo importante del día de hoy es ver un poco de accesorios y estructuras nuevas así para que la gente no se esté gastando sus gemitas en alguno de los decks pero que mejor me desesperen a que salgan dichas estructuras se ahorran un poco de gemas primero vámonos a un poco de accesorios aquí les voy a mostrar directamente de la carpeta para poder ver muchos al mismo tiempo primero tenemos un poco de los campos que son para nuestros compañeros ahora la teoría es que varios de estos van a salir justamente con algún solo mode o algo más, alguna estructura por ejemplo entonces el primer ejemplo es este que ya lo tenemos es para los Danger y luego tenemos uno de héroes yo sé que a muchos les va a gustar este porque tiene la H de héroes y aparte sus lucecitas y este suponemos que va a ser para cuando salgan los duelos especiales así como salieron la vez pasada que eran exclusivamente de los arquetipos de DM duel monsters esta vez sabemos que va a ser de GX así que suponemos que va a venir eso también por ahí luego tenemos uno de hielo que ahorita vamos a hablar de esto también va a haber otras cosas de hielo luego tenemos uno que es más como egipcio igual va a haber un solo mode que va a ser de Neftis y por lo tanto suponemos que va a ser por ahí y luego estos últimos dos que no sabría decirles de qué son el último supongo que es del legado mundial Cruzadia pero igual y ustedes sepan un poco más de qué podría hacer y el anterior ni idea pero bueno luego tenemos campos que van justamente con algunas de estas cosas primero tenemos el campo de los Danger igual que el primerito luego tenemos el campo de Rascacielos igual que el primero con los héroes luego tenemos campo de hielo precisamente luego tenemos campo de desierto ojo si fijan los últimos dos que no sabemos no tienen campo vale luego nos pasamos lo que son el cementerio estos pues muchos van a ir a un campo en específico de los que vimos anteriormente pero no sabemos exactamente cuál va para cuál y aquí también tenemos algunos extras como por ejemplo el Perla Planta espero que este salga cuando salga el evento de fusión y bueno además de eso tenemos unos cuantos iconos nos vamos a ir un poquito más rápido igual deben de ser para ciertos eventos pero igual tenemos algunos que han salido en la tienda como por ejemplo el de los Thunder Dragon entonces no necesariamente tienen que ser parte de algo cuando salga algo pero así como salieron los Danger en un solo mode y luego también nos venieron su campo y todo eso supondremos que varios de estos van a ser de la misma manera luego tenemos un poco de fundas y si se fijan aquí la mayoría de los últimos son parte de los solo modes ahorita vamos a ver esos solo modes pero antes habían estos que ya salieron precisamente y antes de eso hay otro Dragon Mate algo un poco raro que esté separado de los demás si es que es un solo mode y luego a lo último tenemos varias mascotas que estas son mascotas que sabemos que van a salir en la tienda ya que están separados de las demás mascotas tenemos al Salamangreit tenemos al Ninja tenemos según yo este es Ghost Trick y aunque no haya una imagen particular para el siguiente de todas las tenemos Dragon Mates también incluso este de Dragon Mates tiene un sonido que al parecer apunta a que se va a poder transformar en su versión humana literalmente el audio dice transform y el otro dice return la pregunta es esa será una sola animación o sea que le pica si se transforma y regresa o será que se transforme y tenga diferentes animaciones yo creo que va a ser de la primera nada más se transforma y regresa a su forma pero bueno si se fijan vimos muchas cosas de Dragon Mates y parece ser que está por punto y aparte y bueno parece ser que vamos a tener una estructura de Dragon Mates si también hay un texto que dice estructura desgraciadamente no tenemos ninguna imagen que apunte a la estructura casi siempre salen justamente cuando sale la estructura junto con algunas nuevas cartas no sabemos que nuevas cartas van a traer de estas según yo no existe ninguna tal vez pongan alguna genérica para dragones pero es posible que como no hay nuevas cartas lo que nos vendan como extra como algo nuevo sean dichas fundas y dicha mascota te lo regalen junto con la estructura esperemos que sí pero no solamente tenemos estructura de Dragon Mates al igual que Dragon Mates vimos que tenía un compañero también los Salaman Great tenían un compañero y también hay un texto que dice estructura de Salaman Great ojo esta no es imagen oficial del juego esto simplemente es una estructura que salió para el TCG o CG y bueno precisamente el texto de esta estructura menciona al Hit Leo que vemos en la portada de esta estructura también por supuesto es una carta que ya está dentro del juego así que es probable que venga esta otra forma de la carta es probable que este sea el punto de venta además de la mascota a diferencia del anterior que vimos fundas y mascota y por último si no mal recuerdo me vi un tablero que es de hielo precisamente es porque viene también una estructura de Ice Barrier igual imagen no oficial imagen de una estructura real del TCG o CG igual que las demás no sabemos que cartas vayan a venir y al igual como dijimos con las otras dos parece ser que van a venir dos cosas extras que son tableros y el pedestal para la mascota ahora puede ser que todas estas cositas extras nada más nos las vendan por punto y aparte simplemente cuando sale cada estructura también actualizan las tiendas para meter dichos tableros, dichas fundas, dicho todo lo demás pero se me va a hacer un poco raro porque según yo no hay nuevas cartas por eso es que lo estoy mencionando así como si las metieran dentro de pero bueno si ustedes saben de alguna nueva carta para cada una de estas estructuras díganlo en los comentarios y con eso nos pasamos al solo mode primero tenemos un solo mode de Neftis también vimos un tablero que es como egipcio igual que los Danger en el momento que salga el solo mode en la tienda va a aparecer todo lo demás de la misma forma tenemos Six Samurais ahora esta vez no agregaron cosas para los Six Samurais pero esto es porque antes ya estaban desde las primeras filtraciones ya habían puesto un tablero estilo Six Samurais y también el pedestal para tu compañero de Six Samurais así que ahí es donde van a aparecer todas estas cosas igual hay otro solo mode que creo que nos quedó pendiente así que creo que todos esos solo modes que quedaron pendientes van a ir saliendo poco a poco durante estas semanas y a diferencia de la otra vez que pues la tienda no se actualizaba nada esta vez si vamos a tener actualizaciones de accesorios más frecuentemente eso es lo bueno de todo esto luego tenemos el de UAS el solo mode de UAS desgraciadamente no hay accesorios eso se me hace raro porque siento que muy fácilmente pueden hacer un campo y también un pedestal así que tal vez este solo mode se lo guarden para después y agreguen tableros y fundas al igual tenemos el de Dream Mirror que tampoco tiene ningún accesorio pero este si no siento que sea tan bueno como para hacer accesorios pero bueno igual se les ocurra algo después y por último tenemos el de los Meg Knight Crusadia Orkust es una historia completa de hecho incluso ya tenemos la primera parte que es Legado Mundial esta es la continuación y creo que bueno mi teoría es que va a ser dividida en tres partes pero igual nada más se han dividido en dos partes ya que solamente vimos dos fundas que son Crusadia y Orkust pero bueno primero nos explicarán todo lo que son los Meg Knights y la historia de Eve también contándonos un poco del pasado la creación de los Meg Knights la importancia de la llave y supongo que culminará esta parte con la reunión de Crusadia ya luego la siguiente parte la parte de Orkust supongo que van a explicar un poquito más de lo que pasa con el personaje de Eve y pues bueno no haré más spoilers para que tengan que jugar el solo mode el punto es que lo más probable es que se separen en dos o incluso tres historias ya que la primera parte la de World Legacy pues fue muy corta bueno muy poco lo que agarraron de la historia y esto para hacer nada más dos partes pues es prácticamente la mitad de la historia pero bueno a ver cómo deciden hacerlo aún así todavía hace falta más parte de la historia que todavía no está dentro del juego y listo con eso terminamos todo el video de filtraciones de esta vez luego continuaremos con filtraciones yo creo que les estaré sacando los videos en unos días para terminar como dentro de una semana más o menos pero bueno muchísimas gracias por haber visto este video espero les haya gustado si fue así no olviden dejarles su buen like y los estaré viendo en el siguiente video de filtraciones o noticias que salgan de Master Tool nos vemos en la próxima bye bye chau chau Gracias por ver el video.